La verdadera identidad del dragón que encontraron Sakura y Shaoran es más que evidente. Bienvenidos CarCaptors al resumen y análisis del capítulo 76 de CarCaptor Sakura Clear Card. Pasemos rápidamente a lo que nos interesa y es qué ocurrió en este capítulo 76 luego de que Sakura y Shaoran ingresaran a esta luna falsa en el que los relojes parecían distorsionados. También vemos que se usó el reloj que Akiho encontró en la casa de su bisabuelo y que nosotros sabemos le pertenece a Kaito. Gracias a la magia de Shaoran este reloj pudo ayudarlos a guiar el camino y es así como encontraron a un dragón. En el capítulo 76 del manga vemos que Sakura y Shaoran continúan en este lugar pero además la comunicación con Ariel, Tomoyo, Akiho y los demás se vio interrumpida debido a este gran poder mágico. De hecho Ariel asegura que allí el tiempo no está pausado sino que se está desintegrando. Shaoran también se da cuenta que no es que las piezas del reloj estén deformadas sino que la presión de la técnica hace que se vean así y esto se refleja incluso en el estado físico de ambos. De hecho vemos aquí como Sakura se agarra la cabeza. A pesar de ello los dos continúan y Sakura destaca que gracias a Akiho todo ha fluido debido a que ella es la que proporcionó ese reloj que ha permitido guiar todo este camino. Lo curioso aquí es que mientras recuerdan que se encuentran frente a un dragón Shaoran se pregunta si realmente es un dragón y Sakura indica que lo recuerda de un sueño. El dragón abre sus ojos y mira fijamente a Sakura. Ella se disculpa porque no puede llamarlo por su nombre ya que lo desconoce pero asegura que percibe algo idéntico al reloj en ese dragón y por supuesto estamos hablando de poder mágico. Incluso le pregunta si acaso ese reloj le pertenece sin tener respuesta alguna. Shaoran previamente había comunicado que el reloj le hace percibir la magia de la luna y luego también confirmó que la magia del interior de este lugar de esta luna falsa es completamente diferente. Además Sakura también había dicho que la jaula que rodea a este dragón tiene un poder completamente distinto al reloj. Es entonces cuando deduce que el dragón no está por voluntad propia y que ha sido encerrado. Sakura vuelve a observar al dragón y recuerda que esos ojos miraron anteriormente a Akiho con mucho afecto. Sakura lo invita a venir con ellos pero entonces ¿cómo sacarlo de la jaula? Shaoran intenta con sus técnicas pero no logra el éxito. Mientras tanto en la casa de Yukito Akiho está atenta porque sabe que Sakura se comunicará cuando la necesite. Sin embargo las cosas se complican aún más, no sólo no se puede abrir la jaula sino que están recibiendo ataques así que Shaoran comienza a frenarlos mientras Sakura tiene en mente las palabras de Momo y es así como recuerda la carta tiempo. Sakura pudo ver en sus recuerdos el reloj de su mamá y como esta imagen la volvió a ver en una carta clear, Sakura entonces agradece a su madre y convoca la carta time para reactivar el tiempo de la jaula. El tiempo parece reactivarse y el dragón es liberado, el dragoncito estira sus alas y parece por fin no estar apachurrado pero cuando intentan escapar Sakura y Shaoran se dan cuenta que el dragón no se mueve. Lo peor es que los ataques no paran y apuntan directamente a Sakura y Shaoran y así amigos acaba el capítulo 76 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. Ahora sí pasemos al análisis y déjenme primero destacar cómo Shaoran el futuro líder del clan Lee ha demostrado muchísimo su fuerza y poder en este capítulo no sólo haciendo muy buenas observaciones también aguantando tremenda presión en esta luna falsa donde se encuentran. También destacamos a Sakura porque notó que el poder de la jaula es diferente por lo que ya debe estar deduciendo que hay realmente malos por allí sin dar la cara y como saben Sakura está usando dos cartas a la vez permanentemente mientras usa otra más que fue Time. Ahora en cuanto al dragón tanto Sakura como Shaoran fueron también bastante perceptivos sobre qué tenían frente a sus ojos tanto de que estaba encerrado como que hay mucho más por descubrir. Incluso Shaoran se cuestionó si era un dragón es decir podría estar imaginando que se trata de una persona afectada por un hechizo y aunque Sakura y Shaoran todavía no recuerden a Kaito creo que ya no hay más dudas de que ese dragón es por supuesto como todos sospechábamos Kaito. La verdad es que estaba cantadísimo desde que vimos parte de su pasado con el diseño de las páginas además que siempre la encapuchada misteriosa también aparecía muchas veces con el dragón y ahora sabemos que se mezclaron los sueños y todo tiene mucho mucho más sentido. En este capítulo Sakura también vio directamente a los ojos del dragón. Anteriormente vimos al dragón medio dormido y en los recuerdos no se ven claramente sus ojos aunque parecieran estar abiertos ustedes dígame por allí pero lo que sí podemos notar con claridad son los relojes que están en el ambiente tanto en el sueño como en esta realidad pero bueno ahora que ya sabemos que Kaito es el dragón que es lo que falta obviamente nadie recuerda nada por el momento así que falta que sea llamado por su nombre y aquí claramente entra en escena a Kijo. De hecho es por eso que la vimos en este capítulo la pregunta es cómo se irá para ese lugar si la comunicación ha fallado y encima están con toda esta presión encima por el tiempo que se está desintegrando la verdad es que sería bastante peligroso para a Kijo que no tiene magia. El capítulo además queda con una batalla por iniciar así que creo que podrían ocurrir algunos escenarios. Lo primero es que no sabemos si Kaito es consciente ahorita mismo y si él sabe que es un dragón y tiene todos sus recuerdos. Lo más probable es que sí porque esto sería la verdad bastante doloroso y pues ya lo hemos visto reprimir sus sentimientos siempre lo hace. Es probable que veamos la conciencia del dragón entonces en el próximo capítulo. Lo segundo es que probablemente la culpa lo persigue y sigue autocastigándose incluso luego de ser liberado de la jaula. Es por ello que seguro no se mueve cuando Sakura lo invita a escapar de esta luna falsa. Lo tercero es que están atacando nuevamente a Sakura y Shaoran y todos sabemos que la sociedad de magos y el clan de Akiho podrían estar tras esto. Solo recordemos el capítulo cuando el mismo Kaito tuvo que defenderse en el tomo 7 del manga. La pregunta inmediata es si la respuesta de Sakura será la misma que la de este mayordomo. Es decir, si usará time nuevamente para detener el tiempo o si la carta reaccionará sola o si por allí Nadeshiko nos sorprende y aparece en escena. También podría usar otra carta para tratar de escapar con el dragón sin pelear hacia el mundo real donde Akiho ya podría entrar en acción, pero la verdad veo difícil que salgan rápidamente de esa luna falsa y de hecho aunque esto sea lo más adecuado, quizás lo menos riesgoso para Akiho cuando entre en escena, ya sabemos, igual sería un riesgo para el resto del mundo. Sakura no permitiría que el resto de las personas de la comunidad de Tomoeda se vea afectada teniendo un dragón y quién sabe qué tipo de ataques más por allí, pero bueno mi deseo es ver una batalla tal como les he comentado realmente, una batalla recuerden entre los malvados del clan de Akiho y la sociedad de magos y Sakura y por fin después Shaoran hasta el mismo Kaito defendiendo a Akiho. Esa sería una de mis grandes predicciones para esta trama, pero por supuesto que eso tomaría un poco más de tiempo quizás de lo planeado, pero igual en vídeos previos les dije que espero con ansias que Sakura les dé su merecido a esos malvados magos y bueno apostemos entonces si veremos una batalla o si se va a minimizar al máximo esta parte de la acción, déjenlo en los comentarios. Como necesitamos que aparezcan el resto de las cartas clear, yo creo que una batalla sería perfecta ocasión para que Sakura convoque todas estas cartas que les hacen falta. Ahora amigos cómo hacemos de que el dragoncito reaccione y que Akiho entre en escena, Sakura podría usar alguna carta para protegerla estando aún así dentro de la luna falsa, pero bueno qué carta, eso déjenlo en los comentarios. Seguramente coinciden conmigo que Akiho es la que salvará al dragón, o sea a Kaito, lo llamará por su nombre o quizás Kaito reaccione porque tiene que ponerla a salvo de los malvados de su clan, pero bueno amigos dejen sus ideas porque ahora sí se viene un vídeo de teorías. Recuerden que tenemos sorteos vigentes en el canal para los suscriptores de YouTube y muchísimas gracias gracias por llegar hasta aquí, nos vemos muy pronto.